Un terremoto de magnitud 6.3 afecta a México, Guatemala y El Salvador. El Servicio Sismológico Nacional de México informó que se registró un sismo de magnitud 6.3, cuyo epicentro fue ubicado a 212 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas, y que se hizo perceptible además en Guatemala y El Salvador. Este tipo de sismos suelen ser comunes en Centroamérica debido a las placas tectónicas del Caribe y Cocos, así como fallas geológicas que generan movimientos telúricos en su mayoría imperceptibles. Protección Civil de Chiapas informó que el movimiento telúrico fue percibido en la región Itzmo-Costa y que se realiza monitoreo en las diferentes regiones del estado derivado de un sismo de magnitud preliminar de 6.3, que si bien ocurrió cerca de la frontera entre Guatemala y El Salvador, se sintió en Chiapas y hasta en Nicaragua. Pese a la fuerte percepción del fenómeno en varios países, no se reportaron víctimas ni daños en infraestructura, mientras el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala registró otro temblor de magnitud 5.8, que afectó a varios departamentos dentro de Cutiapa y Chiquimula, hasta San Marcos.